La Cámara de Productores Porcinos de Córdoba renovó recientemente su comisión directiva. El médico veterinario José Arrieta fue elegido para presidir la entidad por un nuevo periodo. La Asamblea General contó con la presencia de la Secretaria de Ganadería de la provincia Catalina Boeto, de la titular del Área Porcinos de Córdoba, Luciana Coca, y del director de INTA, Juan Cruz Molina. La Cámara reúne a productores de toda la provincia de cierto porte con un alto nivel de industrialización. Pudimos hacer la elección de autoridades y la verdad que más allá de que ahora me toca ser presidente, hay un grupo de trabajo muy bueno, una comisión muy buena, donde tenemos diferentes líneas de trabajo y nos vamos repartiendo un poco las cargas para poder ser los representantes de los productores porcinos de Córdoba. Bueno, la agenda de trabajo para este año que planteamos es seguir trabajando fuerte, como presentamos hoy, en el uso de flentes porcinos como fertilizante, o sea, en la sustentabilidad de las producciones, de las granjas. Seguir trabajando para poder conseguir esa licencia ambiental que exige el gobierno de manera más sencilla. Para eso tenemos una interacción pública-privada muy muy buena con secretaria de ganadería. Estamos intentando simplificar los trámites que tengan que hacer los productores de las granjas para poder obtener esa licencia. Ya está en la mesa de trabajo el tema de bienestar animal, que van a venir normativas y algunas exigencias a futuro, y no queremos dejarlo de lado, sino todo lo contrario, anticiparnos y participar en las mesas de donde se desarrollen estas normativas, por la experiencia que tenemos desde adentro de las granjas. Y sobre todo estamos apuntalando muy fuerte que hoy habrás visto que vino el gerente de la federación para poder realmente terminar de tener una federación argentina, donde todas las cámaras participemos y tengamos una representatividad a nivel nacional única. Córdoba en producción primaria produce más de 2 millones de japones por año. Va a seguir creciendo porque al tener una producción de maíz tan alta y tener unos costos de maíz muy bajos para poder producir carne, pero de esos 2 millones de japones que producimos solamente faenamos un millón. Entonces creemos que ahí Córdoba tiene un espacio para crecer en valor agregado, generación de puestos de trabajo, y que no ese millón de cerdos se vaya a faenar a Buenos Aires. Mira, esta cámara fue la primera que recibí cuando comencé mi gestión como Secretaría de Ganadería de la provincia y instalamos una agenda común. Fue con las primeras cámaras y eso es muy importante porque están muy organizados los productores. Entonces yo tenía un interlocutor válido con una cámara que reunía a los productores. Con ellos lo que hicimos es uno de los motivos por el que se generó la cámara cordobesa, que fue los problemas de obtener la licencia ambiental. Trabajamos dos años con ellos tratando de hacer una licencia de producción sustentable a través de una mesa única de entrada, que eso ya está en más que proyectos, ya es casi un programa y está en la definición ya política de cómo se instrumenta. Otra problemática que surgió en común fue el bienestar de los porcinos, que es algo que la población no lo percibe adecuadamente. Y logramos tener este programa Impactar, que para nosotros es una alegría enorme. Lo estamos presentando en sociedad el 11 de mayo. Te invito a que nos acompañes el 11 de mayo en la nueva sede del Ministerio a las 18 y 30 horas. Vamos a presentar este programa que para nosotros es una alegría haber podido decir, bueno, qué indicadores podemos poner para los porcinos, para que sean incorporados en las buenas prácticas. Un paso muy importante y primordial de este proyecto es contactarnos con los productores a través de las cámaras y encontrarnos con ellos. Y un poco el primer paso es saber cómo están trabajando, quiénes son, cómo producen, cómo son los sistemas productivos. Y ver qué están haciendo, qué están haciendo bien, qué se puede mejorar. Y tratar de diseñar estos indicadores en conjunto con los productores para que sea exitoso luego la aplicación. De la temática del bienestar animal pensamos que es algo que tiene cada vez más relevancia. Lo vemos en los cuestionamientos públicos que hay, que vemos en los medios de televisión todo el tiempo, cada vez son más frecuentes. Y bueno, hay que dar una respuesta a esos cuestionamientos, desde nuestro caso, desde la ciencia, para poder medirlo. ¡Gracias!